Pasamos más criticando que jugando. Una frase que me dejó pensando un largo tiempo, y en una época donde cualquier idiota tiene voz y voto, se ha vuelto una tormenta de arena tanto en redes sociales como en carne propia, parece ser más divertido hacer burla o cuestionar los cientos de entretenimientos, como si este fuera uno nuevo, alejándonos del ocio en sí. Ponte a pensar cuánto tiempo le dedicas a criticar en vez de apreciar, su propio servidor incluso y con mucha desilusión pertenece al grupo de los criticones, pero en qué momento pase y pasamos de divertirnos con un Super Mario Sonza y o GTA, a crear pseudo críticas en Youtube con un público que en su gran mayoría son niños y adolescentes que no pasan de los 18 años y te amaran o odiaran dependiendo de cómo los trato su madre en la mañana. Al momento de subir vídeos o una opinión en internet, hay miles de posibilidades respecto a la aceptación de tu contenido o ideales, y afortunadamente o quizás malamente a cierto público le gusta lo que digo, lo que hace que de manera impulsiva siga creando más y más vídeos, o si no miren ahora escribiendo esto en un parque público. Hablando semanalmente de cualquier evento o suceso importante de los videojuegos, cuando a lo mucho le dedico 3 o 5 horas a la semana, mientras que edito y escribo vídeos entre 2 a 3 días a la semana, lo sé, es curiosamente irónico. Estamos en una época instantánea, preferimos las cosas ya establecidas o amadas por un gran sector, como si no hubiera más variedad, para que en cuestión de meses lo llamemos sobrevalorado y poseer, creando divisiones y etiquetas que te guste o no, le quita lo divertido al juego, con la simple excusa de dar tu opinión, pasando la línea de la libertad de expresión al libertinaje, así no. Nos gustan ver al Rubius, Vegetta, Germán o Fernanfloo, jugando y probando distintos juegos en vez de aventurarnos y buscar nuestros propios gustos, es más fácil escuchar a Leven Up, el Gamer Freaky, entre otros y con sus ideas crear una pseudo opinión entre comillas, personal, que a grandes rasgos el 90% de lo que usan como argumentos, no tienen ni la más mínima idea de lo que significa. Preferimos adoptar conceptos que buscar nuestros gustos, y todo porque, para que no te digan niño rata en una comunidad más que sensible y crecida, convirtiéndote así en un jugador hardcore, bienvenido al siglo XXI, aquí todos somos protagonistas, tus amigos, familiares y conocidos lo han hecho o lo hacen en los videojuegos, si no es que están tirando insultos a los cómics, películas o series. ¿Acaso las cosas serán así de ahora en adelante? Todo parece indicar que sí, y si no miren lo irónico de este video criticando a los que critican, somos tal para cual. Conclusión, juega más de lo que gastes en internet, insultando al Switch por no tener 4K, disfruta de tu Minecraft en experiencia propia que ver 30 minutos de Vegeta y su madre mía Willy, y si tus gustos no encajan, ¿qué más da? Siempre habrá gente que compartirá tus ideas, pero si seguimos observando y criticando a lo loco, bueno, no seas idiota y de perdido sube tus críticas a Youtube, hazte conocido y sacale provecho al odio colectivo del mundo, en vez de hacer una biblia en los comentarios, que obviamente a nadie le importará, milenio fuera. ¡Gracias!